muy buenas amigos bueno pues aquí estamos de nuevo y es sábado y tenemos buenas noticias bueno pues si os fijáis aquí yo el día 18 de abril hice una compra de 1.337 millones de token pp por un valor de 200 dólares de acuerdo a eso hay que sumarle creo que ese día fueron unos 30 dólares o 40 dólares de comisión porque lo compré en uniswap y ya sabéis que la red ethereum es muy cara bueno pues hoy 29 de abril de acuerdo además si os fijáis casi casi a la misma hora de hecho si me he esperado un poquito más ahora veréis que podría haber sacado incluso un poquito más pero acabo de vender la mitad vale he dividido esto y me salen 668 millones 500 mil pp lo he vendido por 267 dólares es decir he retirado mis 200 dólares más los feed porque hoy he pagado sólo 13 dólares de feed hoy ha sido mucho más baratito así que he retirado he recuperado mis 200 dólares he recuperado todas las comisiones todos los gastos vale los 200 dólares limpios otra vez y además además sigo teniendo la mitad de tokens por este valor vamos a ver la gráfica y mirad cómo se ha aportado y pepe de hecho fijaos que ahora está subiendo está en 43 yo lo he vendido en 40 en 39 94 creo que ha sido así que ya os digo que incluso podría haber le he sacado algo más de beneficio pero pero bueno pues ya sabéis que hay que decidir en algún momento tomar ganancias y para mí el momento ha sido hoy a esa hora y no me arrepiento de nada tengo mi dinero ya a salvo y ahora además tengo otros 200 bueno perdón tengo otra mitad de tokens pepe que son más de 200 dólares que podría volver a vender o esperar a ver qué hace vale porque parece que bueno pues ya ha tocado otro ath ha llegado aquí a 48 y bueno pues tiene pinta de que están entrando de nuevo mucho capital dentro de este toque habrá que esperar el lunes a ver cómo se mueve todo esto seguramente mañana domingo haya bastante movimiento también se esperan noticias de bancos y movidas muy gordas a nivel económico así que estaros estaros pendientes porque parece que van a pasar muchas muchas cositas bueno pues ya veis pepe al final en 11 días ha hecho que duplique la inversión que hice y bueno ha sido poco pero bueno ya sabéis que tampoco jugamos con con esas cantidades vale que es lo que lo que tenemos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao